El conflicto en Gaza impidió el comienzo del ciclo electivo a medio millón de alumnos primarios y secundarios a raíz del cierre de las escuelas. Desde el inicio de la operación israelí filoprotector, unas 219 escuelas resultaron dañadas, 22 de las cuales no podrán volver a ser utilizadas. Entre las que no fueron destruidas, un total de 103 se han convertido en refugios para unas 330.000 personas desplazadas, de las que la mitad son niños. El primer ministro israelí, Benjamín de Taniahu, aseguró que la ofensiva militar sobre Gaza continuará aunque comience el nuevo ciclo escolar tanto en Israel como en territorio palestino. Además, se prevé que el inicio del curso escolar no tenga lugar hasta que no hayan pasado dos o tres semanas de un alto el fuego definitivo. El primer ministro es el que nos presenta a la Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.